En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 Gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaba, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tu Señor mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, en tus manos, en tus manos, Señor, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. 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 Yo soy el paz de la vida, dice el Señor. El que viene a mí ya no tendrá hambre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerle? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. En el Evangelio vemos ese interrogatorio que ahora la gente le hace a Jesús. ¿Qué señal realizas tú para que creamos en ti? Recordemos que Jesús ya les había dicho a ellos, Ustedes me siguen por el pan que comieron. No, no, no me sigan por el pan. Sigan, hagan las obras de Dios. No trabajen solamente por el pan. Ellos le preguntan, ¿Y qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les dice, Crean en mí. Y ahora, en este texto, La gente se molesta y dice, ¿Y qué señal haces tú para que creamos en ti? Esto es muy interesante, Porque la gente sí cree en los milagros que Jesús hace. Por eso los siguen, Porque quieren comer. Pero no creen en él. Son dos cosas diferentes, Creer en Jesús y creer en sus milagros. Ellos creen que Jesús puede hacer milagros, Pero no ven en él, Que él es la vida, El milagro que se necesita. Eso también sucede el día de hoy. Mucha gente busca a Jesús por sus milagros, Pero no por él mismo. Es interesante que nosotros podamos distinguir en nuestro corazón, ¿Por qué razón estoy yo buscando a Jesús? Porque él me da la paz, Porque él me da amor, Porque él me perdona los pecados, Porque él me concede milagros. Todas esas cosas son acciones. En verdad lo hacemos porque él, Él es quien es, Y no tanto por lo que me da. Si Jesús no me diera nada, De lo que yo estoy buscando, Como quiera lo buscaría a él, A veces da la impresión, Que se busca más los milagros, Que a Jesús mismo. Nosotros deberíamos de aprender, Que más que buscar la paz, Que él me da, Él es la paz. Más que buscar el amor, Que él me da, Él es el amor. Más que buscar el consuelo, Que siento cuando estoy con él, Él es el consuelo. Más que buscar la vida, Él es la vida. Si tú lo tienes a él, Lo tienes todo. Pero si tú estás buscando solamente, Las cosas externas que él te da, Nunca vas a saciar tu corazón, De manera plena y profunda. Por eso Jesús les dice, Ustedes solamente buscan el pan, Busquen la verdad, La vida. Él es, Y él lo dice, Yo soy el pan que da la vida. Él es, No el pan que él te da, No las experiencias que él te da, Que son hermosas, Y hay que buscarlas de una u otra forma, Pero hay que distinguir, Que nuestra principal búsqueda, Es Dios, Es él, Por quien él es, Y quien es él, La vida misma, Pero la vida misma que él es, Puede ser muy diferente, A la vida que yo busco, Que él me dé, Espero que nosotros podamos distinguir, Porque si distinguimos a él, Como la vida, El amor, La felicidad, Entonces no me voy a equivocar, En mi búsqueda, Estaré buscando, En el lugar correcto, En él, Pero si yo quiero, A mi medida, El amor, La felicidad que yo quiero, Es esta, Entonces vas a estar, Girando en un lugar equivocado, Quizás muy cerca, De él, Porque tu corazón, Tiene hambre de él, Tiene sed de él, Pero nunca va a ser saciado, Si solamente buscas, Las cosas externas, Como el pan, Que ellos buscaban, Tu corazón encontrará paz, Hasta que lo tome, A él, Por ser él, Quien es, Elevemos en manos, Nuestra oración a Dios, Que escucha siempre, Nuestras intenciones, Elevemos principalmente, Una oración por nuestro Papa, El Papa Francisco, Para que Dios, Le siga dando, Ese espíritu de fortaleza, Y sabiduría, Roguemos al Señor, Oremos también, Por nuestros obispos, Y por las autoridades civiles, Los gobernantes, Para que Dios, Les conceda también, Un espíritu de sabiduría, Y de humildad, Y sepan tomar, Las decisiones en favor, De los más pobres, Roguemos al Señor, Oremos por aquellos, Que sufren, Los enfermos, Los que están agonizando, Los de avanzada edad, Los huérfanos, Las viudas, Los que han perdido trabajo, Los que han perdido, Un ser querido, Para que en este momento, De Pascua, Ellos puedan tener, La certeza, Del poder, Del resucitado, Roguemos al Señor, Oremos por los doctores, Los enfermeros, Las enfermeras, Los cirujanos, Todos los que están, Trabajando en los hospitales, Los de mantenimiento, Los de administración, Los de limpieza, Todos los que hacen posible, Que haya un lugar, En donde podamos, Recuperar la salud, Para que ellos, Asistidos por la fuerza, Que viene solo de lo alto, Puedan ser fieles, Al llamado, De buscar la vida, Roguemos al Señor, Por todos nosotros, Pongo sobre el altar, Tus oraciones, Para que el Señor, Que conoce lo que hay, En tu corazón, Él sepa transformarlo, En bendición, En plenitud, En vida, Roguemos al Señor, Todo esto, Padre, Y lo que hay, En nuestros corazones, Te lo pedimos, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, Por este Padre, Fruto de la tierra, Y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Padre, De vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, Por este vino, Fruto de la vida, Y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Bedita de salvación, Oren hermanos, Para que este sacrificio mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien, Y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor los dones que jubilosos tu iglesia te presenta, Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, Concédele también disfrutar de la felicidad eterna, Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, Pero más que nunca en este tiempo, En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, Porque continuamente se ofrece por nosotros, E intercede por todos ante ti, El quimolado en la cruz ya no muere, Porque sacrificado vive para siempre, Por eso, con esta erupción del gozo pascual, El mundo entero se desborda de alegría, Y también los coros celestiales, Los ángeles y los arcángeles, Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Que nos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones, Con la erupción de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptado, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes, Y lo juro, Vuelo, Y like, Dándote disrespect, Y Créditos, Que será entregada por ustedes, E님, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Háganes en conmemoración mía. Háganes en conmemoración mía. Háganes en conmemoración mía. Háganes en conmemoración mía. Háganes en anger. Háganas, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Te invito a que ahí en tu corazón realices un acto de fe, con una profunda reverencia que se ha reconocido como un acto heroico de un corazón enamorado. Trae, trae a tu mente el recuerdo del altar de tu parroquia. Trae a la mente el sagrario donde doblas tu rodilla para hacer oración frente a Jesús sacramentado y ahí en tu corazón dirígete a Él diciéndole. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo ardientemente recibirte, pero ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, no permitas que jamás me sigas. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor resucitado pueden continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias.